muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Bill y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos vamos a hablar sobre a quién escoger en los próximos banners que van a venir se viene la 3.0 ya hablamos sobre reacciones y hablamos sobre los artefactos y ahora toca hablar sobre los personajes que van a venir en este próximo banner si bien va a venir primero Zhongli con Tignari también va a venir en el segundo banner Kokomi y Ganju viene una pregunta muy 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 interesante sobre a quién debemos escoger y bueno si bien en este en esta fotito porque bueno se me voltea la cámara tengo a en este caso a Colei y a Dori que son dos personas de cuatro estrellas que probablemente ya sabemos que van a venir en el caso de Colei va a venir gratis en un evento si lo hacemos obviamente pero vamos a tardar en venir en conseguirla obviamente porque el evento lleva proceso si tú quieres pues bueno obtenerlo de manera sencilla y rápida pues bueno ahí está el personaje para que lo puedas tirar por el banner en el caso de Dori va a venir con Kokomi y con perdón Colei va a venir con Tignari y con Zhongli y Dori va a venir con Kokomi y con Ganju bien vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos y cuáles son las ventajas y desventajas si quieren que obviamente les presenta a los personajes para alargar más este vídeo pues me lo piden abajito en los comentarios le haré un vídeo más largo pero solamente quiero hablar de ellos de manera rápida porque pues ya son personajes que conocemos ya llevamos prácticamente dos años con ellos exceptuando de Colei, Dori y Tignari pero Dori pues bueno básicamente es un poquito más de lo mismo o similar a otros personajes por lo cual vamos a darle un poquito más de importancia a los personajes dentro hablemos de ellos y vamos para allá ven chicos en pantalla tenemos a los dos personajes que van a venir en el primer banner o el banner doble de la primera parte de la 3.0 el cual van a ser Zhongli y va a ser Tignari junto con ellos va a venir el personaje de Dori el cual pues ya sabemos que es de cuatro estrellas y tanto Tignari como Dori son de elemento Dendro bien empecemos por el rey considero que debe ser muy importante que usted lo obtenga sin necesidad de dupe si tiene dupe bueno o quiere dupe pues también le puede servir pero en general solamente es necesario que usted saque a él porque realmente el motivador pues hasta el día de hoy no es tan relevante hablamos de Zhongli considero que de los cuatro personajes cinco estrellas que van a salir ahora en la 3.0 Zhongli es el más relevante siempre y cuando usted no tenga al personaje por lo cual pues bueno está ahí esa parte de obtenerlo cuáles son las ventajas de Zhongli para aquellos que no lo conocen bueno Zhongli pone un escudo que se ve aumentado su resistencia basado en la vida usa el set de perdón el set que va designado a él que en este caso es el que está en la montaña de hielo se me olvida el nombre ahorita ese set lo que permite es que Zhongli pueda estar cada vez que tiene su pilar pues les dé un aumento de 20 por ciento de ataque a los personajes y además han de proteger muy bien por no decir que el escudo más fuerte de todo el juego por ser neutral por así decirlo por ser de elemento elemento geo también tiene un ataque bastante elevado y tiene una recarga muy buena por lo cual no necesite nada más inclusive puede ir de dps bastante bien y sin ningún problema el personaje Zhongli se puede jugar con los dos roles bien vale la pena tirar por Zhongli si 100% vale la pena traer por Zhongli si no lo tienes ahora en el caso de que no tengas a Zhongli y tengas que escoger a cualquiera de los otros tres bueno vamos a hablar en este caso de Tignari bien Tignari chicos es un personaje que junto con Lei junto con Colei va a venir y va a ser un personaje de tipo Dendro con lo cual va a ser de los primeros personajes elementales Dendro Tignari es un personaje que si ya hemos usado por ejemplo al personaje Ganyu que más adelantito lo voy a presentar en la segunda parte bueno pues Tignari se va a basar en elemento Dendro con lo cual va a ser el mejor DPS pues sin contar algún futuro DPS de Dendro y sin contar al Arconte por lo cual es un buen personaje si realmente ya tienes a los otros tres y ya tienes a Zhongli ya tienes a Ganyu ya tienes a Kukomi toma en cuenta nada más que Tignari se va a ir al banner permanente es decir donde aparece Jin donde aparece Diluc donde aparece Kikin donde aparece Kiki donde aparece y se me fue el otro personaje vale Mona ahí se va a ir Tignari en la 3.1 a partir de 3.1 te va a poder salir en ese banner por lo cual pues no lo veo tan necesario si no tienes prisa de conseguir a Tignari porque al fin de cuentas te va a salir varias veces en el banner permanente pero si lo quieres sacar asegurado pues bueno porque ya te urge porque necesitas el personaje vale la pena si hace muchísimo daño tiene mucho crítico tiene mucha maestría porque esto ya lo ha analizado en el canal no me voy a poner a explicarlo aquí si usted lo quiere saber que yo se lo explique y se los muestre pueden ir a la página está como se llama Genshin ahí se me olvida el nombre lo voy a poner bajito en los comentarios como siempre ahí o pueden ir en este caso a mi canal donde precisamente yo les puedo explicar y mostrarles esta página Genshin ay no me acuerdo cómo se llama pero es una página muy famosa en la cual pues usted puede checar todas las cosas que hace Tignari ya nosotros hemos hecho una revisión en el canal y luego un hecho en vivo y hemos hablado con las personas que me siguen y pues hemos llegado a conclusión de que Tignari está súper al nivel de gallo inclusive tiene mucho ataque crítico tiene claro esto estamos hablando de que si Tignari tiene su barco si logra si usted un ballena o un pececito y logra sacar el arco y a Tignari pues 10 de 10 con el personaje tiene mucha maestría tiene mucho ataque crítico tiene mucha tiene arriba de 60 70 60 de probabilidad crítica encima tiene ataque y para acabar la de joder tiene mucha maestría es un personaje que va a usar el segundo set que no es el de bajada de resistencia Nemo y pues bueno además chicos tomen en cuenta que en cualquiera de estos dos que tú escojas ya pues mientras estás tirando tienes la posibilidad de que te salga Kolei nuevamente vale la pena tirar a estos dos banners al principio yo en mi caso particular no les tiraría si ya tengo a Shongri porque porque Tignari como ya dije me va a salir en el permanente cuando pues bueno no sé pero me va a salir Kolei no les van a dar en un evento la primera Kolei o si ya usted le falta un dupe o quiere sacar dupes pues bueno saca aquí tirando alga chapones al banner y la saca en el evento y con eso pues al mejor si tiene 5 dupes de ella con este llega al 6 ya tiene todas las constelaciones de Kolei vale la pena tirar esta primera parte no considero que valga la pena pero es depende ya de cada quien pasemos a la siguiente parte bien chicos en esta parte tenemos en pantalla a la señorita Ganyu y a la señorita Kokomi en mi caso personal yo no tengo a Kokomi por lo cual no puedo hablarle 100% de ella lo que yo voy a comentarles es que es un personaje que lo he probado y lo he testeado en cuenta de suscriptores que no es lo mismo esto tengo que asegurarlo y decirlo no es lo mismo probarlo en otra cuenta que tenerlo todo el día o para jugarlo a la hora que se te hincha las pelotas como en el caso de Shongri que si lo tengo bueno pues Kokomi es un personaje que puede funcionar muy bien con un equipo que le llaman Pokémon o básicamente es el equipo de Kokomi si no mal recuerdo Ganyu Kokomi Ganyu Kokomi Sakarosa o su cross Shangling y si no mal recuerdo es esta ay dios como se llama Diona o no recuerdo cuál es el otro personaje que va con ellos entonces con ese equipo lo que hace es mucho mucho no perdón creo que Fischer no recuerdo cuál es el otro personaje parece que Fischer puedes hacer muchísimo daño además Kokomi es un personaje que no necesita problema crítica por lo cual no necesitas basarlo en daño en crítico se buildea a vida todo su daño es basado en la vida si bien usted pensará que no hace daño créame que con esas combinaciones que les estoy diciendo baja muchísimo el daño además un personaje que cura mientras tiene su habilidad activa o cuando activa su ultimate por lo cual es muy difícil que terminen matándote en algún evento cualquiera donde necesites sustain o sostenibilidad para que no te mate eso es lo que puedo comentarles sobre Kokomi recuerden que también si tira Kokomi puede salirle también Dori Dori es un personaje bastante interesante pero primero hablaremos sobre Ganyu en la parte de Ganyu chicos es súper importante que usted sepa que Ganyu es uno de los DPS que hace mucho más daño si usted tiene por ejemplo la combinación del Morgana que espero no equivocarme en decirlo que es 20 mona Ganyu y Diona si no mal recuerdo si me equivoco me corrigen con el cual hace muchísimo daño hace congelados prácticamente no te no recibes ni un solo daño si por lo contrario quieres otra versión a derretidos que espero no haberme equivocado en decir el nombre en la cual Ganyu venen Xiangling y el apapucho de Xiangling también hace muchísimo es absurdamente estúpido el daño que hace Ganyu con cualquiera de esas dos combinaciones así que es un buen personaje lo que sí puedo decirles recomendarles es que si realmente va usted por Ganyu asegúrese de que tenga a Xiangling no es 100% necesario pero por ejemplo si usted la planea usar en el abismo es muy complicado usar sus ataques cargados si te están pegando y Xiangling permite cubrir muchísimo a Ganyu y a cualquier combinación de equipo por eso digo que es el mejor personaje de estos banners y por último chicos en esta segunda parte de la 3.0 vale la pena tirar por estos dos banners bueno depende si quieres uno u otro pero toma en cuenta que si tiras a uno u otro puedes obtener cualquiera de los dos perdón puedes obtener entre los personajes que vengan acompañados de cuatro estrellas a Dory que es la nueva personaje quién es Dory y qué cosa hace Dory bueno Dory es un personaje de espada Claymore con lo cual va a estar metiendo mucho daño eléctrico con lo cual puede llegar a ser buena combinación recordemos que si ya hablamos de perdón si ya hablamos de las reacciones elementales de dentro y electro pues parece ser que va a ser una de las más fuertes Dory va a meter mucho daño eléctrico va a ser mucho daño no va a ser cierta cantidad de daño pues no es un personaje diseñado para daño es un personaje que usted me preguntará bueno y cómo sabes tanto bueno porque he leído investigado con los líquidos que te quieras de ahí sacó esa información donde Dory pues prácticamente va a ser una una es kokomi una este ay dios se me fue el nombre la esta amiga de hito se me fue el nombre ahorita de kukishinobu es como una especie de kukishinobu pero de espada grande por fin vamos a poder deshacernos de esa maldita espada del tiempo que nadie podía usar se le va a poder poner a Dory lo malo y la pega es que el daño de ataque no le va a beneficiar a Dory porque Dory es un personaje que está hecho para wildearse en vida si bien el segundo estatus de la espada del tiempo va a ser la vida ya pues termina desperdiciando creo la pasiva de perdón la pasiva de Dory o puede llegar a funcionar muy bien esto porque porque la pasiva de la espada del tiempo o la clamor del tiempo lo que hace es que cuando recibe daño si no me recuerdo te pone un escudo basado creo que en la vida por lo cual como Dory no va a estar pegando hasta cierto punto pero ojo a Dory si se le va a quedar como pasa como como bárbara se le va a quedar el aura de electro por lo cual si algún personaje le pega con fuego le va a hacer la reacción de explosión si algún personaje le pega con agua se va a electrocutar con lo cual hay que tener mucho cuidado en esa parte con Dory o cualquier personaje que se quede dentro de la ultimate de Dory por lo cual hay que tener mucho cuidadito en esa parte porque se electrocuta la personaje Dory o el que lleve la habilidad de Dory o la última por lo cual hay que tener mucho cuidado en esa parte vale la pena a quien tirarle de este segundo banner si quieres más daño pues pues ganju si quieres más sostenibilidad y tienen los otros personajes que me mencioné para Kokomi o tienes los de ganju pues bueno ya será de decisión tuya y recuerda que si tiras estos dos banners tienes la opción de conseguir a la personajita de Dory bien pasemos a la última parte bien chicos hemos llegado a la última parte ya les ha hablado sobre los diferentes banners ya les ha hablado sobre los diferentes personajes cinco estrellas que vienen perdón si no sea el formato antiguo donde explicaba uno por uno y que así es verdad porque me tardo mucho yo sé que los vídeos de hecho inclusiones sé que me estoy tardando muchísimo pero bueno al final chicos si hablamos en qué orden escoger a cada personaje número uno escogería shongli número dos por daño escogería a ganju número tres escogería a de ahí a Tignari porque no sé qué tanto hace Tignari puede ser inclusive mejor que ganju pero no lo escogería sobre ganju puesto que ya sé cómo funciona ganju después de Tignari escogería a Kokomi al final si bien Kokomi es la que más sale perdiendo recuerden que también Kokomi se va a ver beneficiada ahora de la nueva actualización que le va a meter le van a meter a la consonancia de agua la cual les va a dar 15% más de vida al igual que a la otra tipa que se me olvida de arco de agua con lo cual también se va a venir ver busteada con lo cual se va a ver mucho mejor pero no sabemos hasta que lo probemos y al final recuerden que también depende de los cuatro estrellas que usted quiera si usted quiere por ejemplo a Kolei si usted quiere por ejemplo a Dory pues ya sabe en qué banner van a salir y cómo va a poder conseguirlas yo soy Vir me despido no sé antes de decirles salud a su princesa muchas ganas y si les gusta mi información déjenme su like suscríbanse comenten compartan y nos vemos ya saben en qué horario allá abajito en la página moradita para que pues bueno me pregunten comenten hablemos sobre el tema nuevo bye ¡Suscríbete!